Bueno chicos, buenos días con todos, aunque estamos buenos días. El día de hoy vamos a hacer el tema de sistema sexagesimal, centesimal y radial. En la semana 2 hicimos sistema sexagesimal y centesimal. En la semana 3 hicimos sistema sexagesimal y radial. El día de hoy vamos a hacer los tres juntos, vamos a unirnos. Ahora profesor, pero cuando usted lo una, o sea, ya no va a explicar que el sistema sexagesimal es el sistema inglés, que el sistema sexagesimal es el sistema francés y el sistema radial es el sistema internacional. No, eso ya se explicó. Todo lo de acá es como para que recuerden lo que se dijo en esas dos clases sexages. Básicamente lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es a lo de acá, a lo último. Que nosotros ya sabemos. Profesor, usted en la semana 2 dijo que una vuelta era igual a 360 grados. Pero en la siguiente clase dijo que una vuelta también era igual a 400 grados en decimales. ¿No? Pero también dijo que una vuelta era igual a 2 pi radianas. O sea, que los tres son iguales. Sí. Profesor, ¿qué significa estas formitas de acá? Que son equivalentes. ¿Está bien? Entonces, como son equivalentes, son iguales. Ahora, de acá ustedes ya saben qué nacen, ¿no? Las conversiones, ¿no? ¿Se acuerdan? Se multiplicaba por 9 grados arriba y 10g abajo. ¿Cuándo? Cuando quería transformar de grados en decimales a grados. Se multiplicaba por 10g arriba sobre 9 grados abajo. ¿Cuándo? Se quería transformar de grados sexagesimales a grados en decimales. Entonces, eso ya se enseñó. Bueno, así es que el día de hoy, como les digo, vamos a usar, vamos a hacer ejercicio. Ahora, esto ténganlo en presente. No olviden que para nuestro método de conversión se pone lo que quiero arriba y lo que no quiero abajo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero transformar 30g a grados en decimales. ¿Qué digo? Lo multiplico por 9 grados arriba sobre 10g abajo. Entonces digo, profesor, eso es lo que quiero porque yo lo quiero en grados y esto es lo que no quiero. ¿Por qué? Porque al final se simplifica, ¿no? Entonces, por eso dicen, esto es lo que no quiero y esto es lo que quiero. Esa es la lógica que se tiene. Pueden usarlo o pueden que no. De repente ya lo saben de la manera en que les he enseñado. Entonces, como les dije, chicos, no hay mucho que hablar. Simplemente el día de hoy vamos a hacer problemas. Recuerden que el material se les envía un día antes, así que ya lo quieren en el sur. Eso es claro. Lo tienen todos, se supone. Así es que ya saben qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacer la elección de los ejercicios. Pares o impares, chicos. ¿Cuál yo voy a hacer? ¿Los pares o los impares? Hagan su votación respectiva para poder hacer esta clase. Pares o impares, chicos. No se ha hecho nada. Hagan su votación por el chat. Por el chat, por favor. Dejen en el chat. En el chat. Par o impar. Ya saben. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ustedes hagan su elección, por favor. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? A ver. Vamos a ver. Repetir haciendo su votación. Listo. Entonces, a ver, vamos a ver. Ya está. Vamos a ver la votación, ¿no? Recuerden que una vez se vota nada más. Pares son 1, 2, 3, 4, 5. Impares son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, gana impares, ¿ya? Gana los impares. Listo, chicos. Entonces, voy a hacer los impares yo. Y ustedes van a hacer los pares. ¿Los pares dónde van a hacer? En su práctica. ¿Está bien? Los pares van a hacer eso en su práctica. Ahora, comencemos, entonces. Problema número 1. Que va a ser los impares, ¿ah? Entonces, comenzamos con los problemas de los impares. Ha sido votación, por si acaso. No quiero reclamos, no quiero reclamos. Ha sido por votación. Ustedes han decidido yo. Comencemos. A ver, profesor. Me dice, calcular el valor de la expresión que tenemos aquí. ¿Pues eso cómo lo hago? Pase. Como todos están, ustedes se dan cuenta, en diferentes sistemas. ¿Qué se hace? Se pasa al mismo SIS, se pasa al mismo sistema. ¿Está bien? Entonces, como se pasa al mismo sistema, ¿qué tenemos que hacer? Pasamos de grados centesimales a grados hexagesimales. Y lo mismo con los radianes, ¿no? Pasamos de radianes a grados hexagesimales. ¿Para qué? Para poder trabajar. Recuerda que solamente puedes sumar, multiplicar, dividir, restar. Cuando está en el mismo SIS, DEMO. En este caso no puedo sumar estos dos. Porque están en distintos sistemas. Entonces, vamos a convertirlo. Como nosotros ya sabemos hacer la conversión, decimos que soy 50G. Lo quiero pasar a grados. Entonces, multiplico por 9 grados arriba. Y lo divido entre 10G abajo. Muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos hacer esto. Simplificamos, ¿no? G con G se va. 0 con 0 se simplifica. Arriba, ¿qué nos queda? 5 por 9, 45, 45. Sí, Mariana, dime, ¿cuál es tu duda? Cuando también es resta, profesor, igual se multiplica, ¿verdad? A ver, claro, también. ¿Cuál es la idea? A ver, supongamos que yo les pusiera un ejemplo así. P es igual a 40 kilómetros más 5 metros. ¿Ustedes pueden sumar esto? Tal como está, pueden sumarlo. No, no. Yo no puedo decir que es 45 kilómetros, profesor. No. Si él no está en metros, él no está en kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacerlo? Pasar primero hasta metros. O también esto a kilómetros, ¿no? Si esto lo paso a metros, sería 40.000 metros más 5 metros. Ah, ahí sí. Ahí sí están metros, metros. Esa es la idea. Como acá está en grados centesimales, yo tengo que pasarlo a grados sexagesimales, ¿no? Y abajo también. Como esto está en radianes, yo tengo que pasar a grados sexagesimales. Entonces, digo, pi entre 36 radianes es igual a ¿quién? Por eso, pi radianes, usted me dijo que era igual a 180 grados. Claro. Entonces, sería 180 grados sobre 36. Profesor, ¿cuánto sería 180 desde 36? 5 grados. ¿Nada más, profesor? Nada más. Ya convertí el de acá a 45 grados y el de acá a 5 grados. ¿Lo siguiente cuál es? ¿Reemplazamos? Reemplazamos. Entonces, ponemos acá nuestra cerradita y decimos 50 G es a 45 grados. Más 25 grados sobre, sería 5 grados, porque eso sería 5 grados, más 5 grados. Ahí está. ¿Cuánto es 45 más 25? Sería 70, ¿no? 70, 70, 70 grados. Y abajito sería 5 grados más 5 grados, 10 grados. Ahora, profesor, grados con grados, se van, bueno. Se va, se va. 70 entre 10, ¿cuánto es, profesor? 8, ¿no es así? 8. 8, ¿no es así? ¿O me equivoco? A ver, apaguen su música por ahí, chicos, apaguen su música, tengan cuidado, ¿ah? Tengan mucho cuidado, que si identifico a la persona que está poniendo música, recuerden que estamos en clase. ¿Está bien, Antonio? Ten cuidado, Antonio, ten cuidado. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿se puede identificar a los que hacen bool? Sí, se puede identificar a los que hacen bool. La próxima, se les va a poner acá. Interrumpe en clase tal persona. ¿Está bien? Tengan cuidado, ¿ah? Y eso se va a poner en el WhatsApp también. Ya su tutor. Lo que más recomendado es que me queje con su tutor. ¿No? Eso es lo que me han dicho. ¿No? Pero se lo estoy tolerando por primera vez. ¿Está bien? Pueden hacer eso cuando no estamos haciendo nada. Pero ya estamos explicando los ejercicios. No estamos en receso, ni estamos conversando, ni nada. ¿Está bien? Tengan cuidado, chicos. Yo tampoco no estoy poniendo música ahorita. Pues también no queda eso. No, ¿no? Entonces, cuidado. Ahora, siguiente problema. Problema número tres. Muy parecido. La misma idea que en el problema número uno. ¿Cuál es la idea? Transformarlo al mismo sistema. Entonces, pasamos al sistema sexagesimo. Entonces, ¿vamos a transformar quién? 110 g a grados sexagesimales. Y pi cinco radianes, también lo pasamos a grados sexagesimales. Entonces, lo convertimos. Ahí está. Entonces, lo convertimos por ahí. Y lo pasamos. Ahora, profesor, ¿cómo se convirtió esto? Fácil. Se multiplica por nueve grados. Y se divide de 10 g. Igualito que el caso pasado. Iguala. Se simplifica. G con g se va. Cero con cero se va. ¿Qué va a quedar arriba? Once. Once por nueve. Noventa y nueve grados. Nada más, profesor. Abajo, como te queda uno. Es noventa y nueve grados. Noventa y nueve grados entre uno. Noventa y nueve. Pues eso ya ni siquiera lo menciono, ¿no? Pues eso ya ni siquiera lo menciono. Ahora, pi radianes. Es 180 grados, profesor. A loco. Sobre 5. Que es igual a 36 grados. Listo. Entonces, ya hice la transformación. En el primer caso es H. H es igual a. Ahora vamos a ver. Aquí está. Ahí está. H va a ser igual a ¿quién? A 110 g. Más un grado, profesor. Pero ya lo tengo en grados hexagesimales. Serían 90. Y no. O bueno. 99. Lo reemplazo. Más un grado. Sobre. Pijito radianes vale 36 grados. Lo reemplazo. Más. Catorce. Cuidado ahí. A ver. A ver. Sexto. Sexto. Vamos a ver. Antonio. Bueno, Antonio. Lo siento. De verdad. Se te advirtió una vez. Por segunda vez. Creo que ya fue suficiente. ¿Es así? Lo siento, pero te tengo que retirar de la clase. Lo siento, de verdad. Mil disculpas. ¿Está bien? Así es que se va a informar a tu tutor respectivo. No es mi culpa. ¿Está bien? Estás interrumpiendo la clase. Lo siento. ¿Está bien? Se advirtió. Se dijo. Toleré una vez. Pero dos veces ya no se toque. ¿Está bien? Listo, Antonio. Cualquier cosa está grabado. Hasta lo que se pone la música se graba. De repente dice, el profesor está exagerando. ¿No? Se escucha. ¿Está bien? Si tu papá me dice algo, tu mamá me dice algo, ahí está. Se le advirtió una vez, señora. Por segunda vez se puede advertir. Ya no. Tres veces no tolera oído. ¿Está bien? Tres veces yo no tolera. Dos máximo. Y esta vez se advirtió. Hasta luego, Antonio. Disculpe. Listo, chicos. Entonces, ya saben, por favor. Simplemente les pido que se comporten. ¿Puede haber una confianza? Sí. Pero hay que saber los momentos. ¿Está bien? Hay que saber los momentos. Por favor. ¿Sabes? Se advierte una vez. Y es suficiente. ¿Está bien? Listo. Sigamos. 99 grados más un grado. 100 grados. ¿Está bien? Sigamos. Y abajo sería 36 grados más 14, 50 grados. Se simplifica, ¿no? Grados con grados. Se va. Se va. Pues, ¿cuánto es 100 entre 50? Dos. Sencillo. Entonces, como se dan cuenta del chiste acá, prácticamente, ¿cuál es? Transformarlo todo en un mismo sistema, se resuelve y te sale problema. ¿Está bien? Listo. Voy a poner música en plazo. ¿Está bien? Casi. Y a eso ya luego le informaré el sustructor a repetir. ¿Está bien? Listo. Sigamos. Problema número 5. ¿Sí? Problema número 5. Listo. En el problema número 5, es la misma idea. Mira, no se asusten porque ven acá un n, un m, y te piden esto. No se asusten. ¿Cuál es la idea, profesor? La misma. Mira, este pi entre 18 radianes va a ser igual a 3n más 1 grados. Ah, o sea, profesor, ¿tengo que pasar de radianes a grados? Sí. Esa es la idea. Que pases de radianes a grados. ¿Para qué? Para que puedas igualarlo y lo vuelves una ecua. Una ecuación. ¿Está bien? Y entonces digo, pi entre 18 radianes va a ser igual a quién? Profesor, pi radianes vale 180 grados, ¿no? Entonces lo reemplazo. Reemplazo y digo, esto es 180 grados sobre 18, ¿no? Estoy simplemente reemplazando. Pues son 180 entre 18, 10 grados. Ya, profesor, ya yo 10 grados. ¿Ahora qué hago? Lo igualas. Porque esta expresión es igual a 10 grados. Entonces lo igualamos. Ahora que los dos están en el mismo sistema, ¿no? Los dos están en el mismo sistema sexagesimal. Entonces, ¿qué puedo decir? Ahora sí puedo igualarlo. ¿Y qué puedo también afirmar? Que 3n más 1 es igual a 10. Que es igual a 10. A 10. ¿Por qué? Porque los grados se van, se van. Entonces digo, 3n más 1 es igual a 10. Por último, ¿qué puedo decir? Ya, pues es una ecuación sencilla. El 1 vas a restar, sería 9. Acá te queda 3n, claramente. Y el 3 pasa a dividir. N vale 3. Profesor, hay n. Pero falta n, profe. Entonces vamos a hacerlo. Ahora, ¿qué sucede acá? Ahora, cuando yo reemplace acá, por ejemplo, el 3, abajo me sale 3 más 2, ¿no? 3 más 2, 5. O sea, me queda piquito rallento. Profesor, pero hay un problema acá. Esto está en grados centesimales, ¿no? O sea, la ecuación de acá está en grados centesimales. Entonces vamos a hacer esto. Pasamos a grados, luego de a grados centesimales, ¿no? Un doble proceso. Entonces primero lo pasamos a grados, reemplazamos, sería 180 grados sobre 5. 180 grados sobre 5, 30 y 36 grados. Ya, profesor, se hizo una transformación. Ahora falta la siguiente. ¿A qué? A grados centesimales. Para poder igualarlo. Entonces decimos por 10 arriba y 9 grados abajo. ¿Listo? De tal manera que ese 30 grados lo estoy transformando. Grados con grados se van. Novena, novena. 1 y novena, 4. Profesor, ¿cuánto me queda? Sería 4 por 10. 40 grados centesimales. O sea, profesor, ¿este pi 5 rallento o pi 5 rallento es igual a esto de acá? Sí. Entonces simplemente hacemos la igual. Simplemente hacemos la igualdad. Entonces igualamos, hacemos 7m más 5. Esta expresión está en grados centesimales, ¿no? Le ponemos su g. ¿Es igual a quién? A 40 grados centesimales, ¿no? Que es igual. ¿Qué hacemos? ¿Simplificamos? Simplificamos. Y hacemos la igualdad respectiva. 7m más 5. ¿A quién va a ser igual? A 40, lo que está adentro. Entonces, el 5 pasa a arrastrar. Sería 40 menos 5. 30 y 5. El 7 pasa a dividir. 35 y 5 es 7. M vale. M vale 5. Listo. Pues entonces ya tengo M y N. Y justo me piden calcular P. ¿Y qué me encuentran en el P? Que P es igual a M más N. ¿No es así? O sea, 5 más 3. Y arriba es M menos N. O sea, 5 menos N. Entonces, ¿cuánto sería abajo? Arriba, 2. Recuerden que esto cuando está arriba es el exponente, ¿no? Entonces, 3 cuadrados es el exponente. ¿8 al cuadrado? 60. Nada más, chicos. Sencillo, ¿no? Entonces, ya saben. Cuando tengan así este tipo de ecuaciones, no se compliquen la vida. ¿Vale? Se trabaja esta, de esta manera. Si hago el problema número 7. Problema número 7. A ver, en el caso del problema número 7, es la misma idea. ¿Está bien? Ahora, ¿pero qué me están diciendo? Dicen, si K es igual a 90 grados centesimales más 9 grados entre 36 grados menos P entre 30 radianes. Entonces, yo digo, a ver, esto de acá lo tengo que transformar a grados sexagesimales. Esto de acá lo tengo que pasar a grados sexagesimales. Entonces, luego de resolver el K, tengo que reemplazarlo acá. Lo reemplazo y me va a salir un valor para A. Entonces, vamos a hacerlo parte por parte. Primero hacemos la transformación de 90 grados. Hacemos 90 G. Lo quiero transformar a grados sexagesimales. Digo, sexagesimales. Entonces, multiplico por 9 grados sobre 10 G. Entonces, hacemos la simplificación respectiva, que sería G con G se va. Y C con 0 se va. ¿Qué te queda arriba? 9 por 9. 81. 81. Bueno, así. Listo. Ahora, profesor, el único, no, falta el P30O también. Entonces, el P30O, la U su transformación a grados sexagesimales. Sería 180 grados sobre 30. ¿Qué sería? 6 grados. ¿Nada más? Nada más. Ahora, después de haber hecho la transformación, sigue reemplazar. Lo más sencillo del mundo. Simplemente reemplazamos los datos que ya tenemos. Ya saben la idea. Siempre pásenlo al mismo sistema. Si no, no, no puede sumar. Entonces, reemplazamos. Sería 81 grados. Más 9 grados. Sobre 36 grados. Menos 6 grados. ¿Cuánto es 81 grados más 9 grados? 90 grados. Entre 36 grados menos 6 grados. Sería 30 grados. Ahora, como los 2 están en grados, se está dividiendo. Se simplifica, ¿no? Chao, grado, chao, grado. Profesor, 90 entre 30. 3, ¿no? Para nuestra suerte, se puede dividir. Entonces, profesor, ¿cuánto vale K? K vale 3. ¿Eso nos importa? No. Acá hay que reemplazar. Entonces, reemplazamos. Señor profesor, este es pi entre 3 más 1. Pero esto está en radianes, profesor. Claro. Ahora, pero 3 más 1 es 4. Entonces, reemplazo sería pi cuartos radianes. Ahora, hay un pequeño problema acá, profesor. El AB está en grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta expresión la tengo que pasar a grados. Entonces, ¿qué es tu trabajo? Pasarla a grados. Entonces, decimos que este es 180 grados. Entre 4. Sería 40 y 45 grados. Ahora, ¿esto va a ser igual a quién? A esta expresión de acá, ¿no? Porque ya la transformé. Entonces, ahora sí lo puedo igualar. Profesor, esa radita que está encima del AB, ¿qué significa? Que es un numeral de dos cifras. Cuando te ponen una radita de esta manera, significa que es un numeral. Porque si te ponen solamente así, se está multiplicando, ¿no? Pero si te ponen una radita, significa que es dos cifras. Profesor, entonces, si me ponen un ABC y una radita, es un número de tres cifras. ¿Está bien? De esa manera identificamos multiplicación de números. Entonces, digo, profesor, ¿cuánto vale A? A vale 4. ¿Cuánto vale B? B vale 5. Nada más, profesor. Pero eso te piden, no te piden la suma. Entonces, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto vale A y cuánto vale el otro? Sería A es igual a A más B. Profesor, A vale 4. B vale 5. 4 más 5. ¿Listo? Entonces, sería E, el enemigo cíquico, ¿no? Y la número 8, que es muy parecida. ¿Ya ves? Es muy, pero muy parecida a la número 8. Así es que ahí lo tienen. La número 8, para que lo vean, ¿no? La número 6, también es muy parecida a los problemas que hemos hecho. ¿Sí? Muy parecida a la 5. Así es que no digan que tu solten sea otra cosa. Es muy parecida a la 5. La número 4, parecía a la 3. Y la número 1, parecía a la 2. ¿Está bien, chicos? Si hay alguna duda, pueden hacerla. ¿Está bien? Si hay alguna duda, pueden hacerla, por favor. ¿Dudas, dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? Profesor, ¿me puede explicar la 5? Ya, a ver, vamos a ver. La número 7. Y a mí la 7, por favor, profesor. No lo entendí muy bien. Ya. Bueno, se preocupen. Ahí vamos a ver otra vez. Como tenemos clases de las 12 y 15 en la primera hora, la primera hora, vamos a explicarlo. Miren. El problema que te da, más que nada, es que te dice el profesor. Esto es pi entre 18 radianes igual a 3n más 1 grado. ¿No es así? Es como una ecuación. Ahora, pero en una ecuación tú trabajas en el mismo sistema también. Entonces tú dices, este radianes lo pasamos a grados. Entonces pi radianes igual a 180 grados, este 18, y lo pasé a 10 grados. ¿No es así? O sea, esta expresión es igual a 10 grados. Entonces dice su conver, su conversión. Entonces lo transformé y de tal manera que puede igualarlos. Por eso, como él está en grados hexagesimales y grados hexagesimales, grados por grados se va y puede igualar lo que está dentro. 3n más 1 es igual a 10, profesor. 1 pasa a restar, 10 menos 1 es 9. Entonces este 3 pasa a dividir. 93, 3. Por eso n vale 3. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es reemplazar. ¿En dónde? Acá. Porque mira, esta de acá es pi entre n más 2. Por eso pn vale 3. 3 más 2, 5. Entonces sería pi quintos radianes. O sea, esta expresión vale pi quintos radianes. Pero yo lo quiero en radianes. No, lo quiero en grados centesimales. Entonces vamos a hacer ese proceso. ¿Cómo se hace ese proceso? Fácil. Pi quintos radianes, primero lo transforma a grados. 180 grados entre 5. ¿Cuánto es? 36 grados. Profesor, pero lo pasé a grados hexagesimales. Lo tengo que pasar ahora a grados centesimales. ¿Cómo era la transformación a grados centesimales? Por 10g entre 9 grados. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahí. La conversión. Entonces hago así. Grado con grado se va. Novena, novena. 1, novena. 4. 4 por 10. 40 grados centesimales. Entonces ahora sí puedo igualarlo. Ahora sí puedo igualarlo. ¿Por qué? Porque está en el mismo sistema. Entonces lo igualo. Lo igualo ahí. De tal manera que digo 7m más 5 es igual a 40. ¿No? Listo. Lo vas a restar 40 menos 5 es 35. 7 pasa a dividir. M vale 5. Simplemente hay lo que me piden y lo reemplazo. ¿Está bien chicos? Nada más. Se reemplaza, ¿no? 5 más 3. Y arriba 5 menos 3, ¿no? 2 y 8. 8 cuadrados. 65. Nada. Nada más. El problema 7. Y acá estamos con el tiempo también del zoom. El zoom también está se corta. Problema número 7. A ver. En el caso del problema número 7 es lo mismo. Es la misma idea. Tenemos que transformar estos grados centesimales a grados hexadecimales. Y estos radianes a grados hexadecimales. ¿Para qué profesor? Para poder sumar y abajo restar. ¿No? Entonces en el primer caso digo 90g. Ya sé cómo se transforma. Por 9 grados f de g. Se simplifica g con g. 0 con 0. ¿Ahora qué me queda? 9 por 9. 81 grados. O sea, esta expresión vale 81 grados. Ahora el de abajo. Pi entre 30 radianes. Ya lo propio. O sea, que pi radianes vale 180 grados. Lo reemplazo entre 30. 180 entre 30. 6 grados. Entonces ya tengo cómo reemplazar el de acá y el otro de acá. Entonces simplemente acá ¿qué dice? Lo reemplace. 81 grados a 9 grados. Entre 3. 16 grados. 16 grados. ¿Cuánto es arriba? 90 grados. ¿Cuánto es abajo? 30 grados. ¿No? 90 grados entre 30 grados. 3. ¿No? Los grados se van. Por eso 90 es de 30. 3. O sea, acá vale. Acá vale 3. Ahora, después de haber hallado acá, tengo que reemplazar aquí. Entonces lo reemplazo. Digo, a ver. 3 más 1. 4. O sea, acá ¿qué me queda? Pi cuartos radianes. Pero después de decir, profesor, esto está en grados. ¿No? En grados hexagesimales. Entonces, ¿cómo se transformaba? El pi radianes lo reemplazó por 180 grados entre 4. ¿Cuánto sale eso? 45 grados. Lo igualamos a este AB que está en grados. Recuerden que cuando está con una rayita encima, significa que son un numeral de dos cifras. ¿No? Profesor, esto de acá, por ejemplo, si me dicen así, es un numeral de cuatro cifras. ¿No? Así es sucesivamente. ¿No? De tal manera que tú puedas diferenciar, ¿no? Entre multiplicación y un número de dos cifras o de tres cifras o lo que sea. Entonces, ¿qué significa? Que A vale 4 y que B vale 5. Entonces, ¿cuánto sale 4 más 5? Entonces, esa es la idea, chicos. ¿Ven, chicos? Listo. Entonces, su práctica, chicos, va a ser. Ya saben, ya tienen el material, ¿no? Ya les mandé material. Así es que su práctica ya saben a qué hora sería. A ver, sería hasta las. Profesor, una pregunta. La práctica ya la envío por el Classroom. Ya, el material, recuerden que yo les mando un día antes, ¿sabes? Por si acaso, el material siempre les mando un día antes. ¿Está bien? Ahorita voy a ver. Ok, gracias. Voy a corroborar, voy a corroborar. A ver si le he mandado. De repente me he equivocado. Sí, sí le mandé. Está acá. Así es que ahí pueden encontrar el material que les he mandado. Ya hace, desde ayer, a la noche. Es que ahí lo tienen, ¿está bien? Ahí lo tienen. Los ejercicios que tienen que hacer para su práctica, ¿cuáles son? Los números pares, ¿no? La 2, la 4, la 6 y la 8. Esas cuatro preguntas. Tienen solamente hasta las... A ver. 12 y 50. ¿Está bien? Tienen hasta las 12 y 50 para hacer su práctica. 12 y 50. ¿Está bien? 12 y 50. A estas tienen un receso de 15 minutos, ¿ah? O sea, tienen receso hasta las 12 y 20, ¿no? De 12 y 20 hasta las 12 y 50, tienen media hora para hacer su práctica. ¿Está bien? Ahora, si necesitan 5 minutos más para subir sus archivos, se les va a dar ese tiempo para subir sus archivos. O sea, profesor, una pregunta. Dime, dime. ¿Qué curso es? ¿En qué curso estamos, chicos? En una metría. En una metría. Esas preguntas, por favor, están fuera de lugar. ¿Está bien? Se avanzó la clase casi una hora. Y hacer esas preguntas hasta suena como en tono de burla. O sea, que tengan mucho cuidado. Tienen un horario. ¿Está bien? Se han explicado los ejercicios. Entonces, más respeto por la clase, chicos. Eso también voy a empezar a calificar también porque veo que hay muchos chicos que no saben respetar eso. Listo. Los ejercicios son los números pares. La 2, la 4, la 6 y la 8. ¿Está bien? En el Classroom pueden encontrar los materiales. ¿Está bien? En el Classroom encuentran las preguntas. Así es que no debe haber ninguna duda. Listo, chicos. Entonces, nos vemos a las 12 y media. Ya que ahí está el zoom, ya se me corta. A las 12 y media. 12 y media nos vemos. Para cualquier consulta, duda. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, voy habilitando yo la práctica por mientras para que ustedes vayan subiendo ya su solución. De repente, alguno ya acabó. De repente. Entonces, voy habilitando por mientras. ¿Está bien, chicos? Entonces, 12 y media nos vemos. Para cualquier consulta o duda que tenga. Listo, chicos. 12 y media. Sean puntuales a 12 y media. Listo, chicos. Entonces, vamos a ver si es la solución de la práctica. El problema número 2, profesor, era muy parecido al 1, ¿no? Ahora, tenemos acá una diferencia de un centesimal menos un hexagesimal. Y abajo tengo un radianes menos grados hexagesimales. Sí, profe. ¿Qué tengo que hacer? Pasarlo todo al mismo sistema. Fácil. Entonces, digo, centesimales, ¿cómo se pasaba a sexagesimales? Se multiplica por 9 grados arriba y 10G se dividía, ¿no? Entonces, simplificamos GG. 0, 0 se va. ¿Y qué te queda arriba? 7. 7 por 9, 63 grados. Entonces, ya lo transformé. Sigamos. Pi cuartos radianes, profesor, a grados hexagesimales. Pi radianes vale 180 grados entre 4, 45 grados. O sea, ya lo transformé en los dos, profesor, sí. ¿No sé qué queda? Reemplazar. Entonces, pongo 63 grados acá. Y abajo, ¿qué pongo? 45 grados. Ahora, si están en los mismos grados, entonces digo, lo resto, ¿no? 63 menos 93, 40 grados. 45 grados menos 5 grados, 40 grados. 40 grados entre 40 grados, 1. Chicos, mándenme con procedimiento, por si acaso, porque con primero he tenido problemas de que un chico dice que me ha enviado solamente la clave. Eso no me está diciendo nada. Así que tengan mucho cuidado con procedimiento. Entonces, la número 2 sale, sale 1. ¿Está bien? Problema número 4. El problema número 4 es la misma idea. Ahora, todo debemos pasarlo a un mismo, a un mismo sistema. En este caso, yo decidí pasarlo al sistema sexagesimal. ¿Está bien? 120G lo pasé al sistema sexagesimal. ¿De qué manera? El 120G lo divido entre 10G y lo multiplico por 9 grados. De tal manera que G con G se va. 0 con 0 se va. Y arriba, ¿qué te queda? 12. 12 por 9, 108 grados. Muy bien, pero nosotros ya lo contrafórmeme el de acá. Ahora, ¿quién falta? El 30G. ¿Qué lo tengo que transformar a qué? A grados. Entonces, digo, 30G por 9 grados entre 10G. Lo simplifico G con G. 0 con 0. ¿Qué me queda? 3 por 9, 27 grados. Ah, o sea, profesor, ¿esto vale 27 grados? Sí. Entonces, por último, el de acá. Pi entre 20 radianes. Pi radianes, ¿cuánto vale? 180 grados. Entre 20, 9 grados. Entonces, reemplazo 108 acá. El 27 sigue igual. Ahora reemplazo este 27 también ahí. Y, por último, el 9 grados. Y lo demás ya es resolver, ¿no? 108 grados menos 27 grados, 81 grados. 27 grados menos 9 grados, 18 grados. Grados con grados se dividen, entonces se va. Ahora puedo sacarle novena, novena. 81 entre 9, 9. 18 entre 9, 2. 2, 2. La mitad, 1. La mitad, 1. 9 por 1, 9 entre 1. Sale la de D. ¿Está bien? Listo, chico. Problema número 6. En el caso del problema número 6, era muy parecido al problema número 5. El que consistía en que primero igualamos 1 por 1. Entonces, empezamos con la primera parte, ¿no? Yo estoy suponiendo que ya han visto los problemas, por eso ya no soy tan específico. ¿Qué dice tal cosa? Primero hay que hallar N, ¿no? En el primer caso. ¿Está bien? Primero hallamos N, pero para eso tengo que pasar al mismo sistema, ya que están distintos. Entonces le paso a grados hexadecimales. Reemplazo pi radianes por 180 grados. Y digo, 180 grados entre 12, 15 grados. Ya lo transformé, profesor. Entonces, ahora sí puedo igualar. Los igualo. Ahí está, ¿no? 7N más 1 grados es igual a 15 grados. Grados con grados se van. Como están en el mismo sistema, digo, 7N más 1 es igual a 15. Una ecuación sencilla. El 1 pasa a arrastrar, 14. 7 está multiplicando. Pasa a dividir 14 de 7. 2. Profesor, o sea, N vale 2. Ahora, ese N lo vamos a reemplazar ¿dónde? Aquí. ¿No? A ver, profesor. 2 por 2, 4 más 6, 10. O sea, sale pi. Pi entre 10 radianes. Ahora, esto de acá tengo que pasarlo ¿a qué? A grados centesimales. Pero primero, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo a grados. Y luego a grados centesí. A grados centesimales. Entonces, pi radianes 180 grados. Entre 10, 18 grados. ¿No es así? Listo. Ahora, lo transformé a grados. Pero yo quiero pasarlo a grados centesimales. Entonces, multiplico por 10G. Entre 9 grados. Acá que digo, grados por grados se van. Y 9, 9 te queda 2 y acá te queda 1. 2 por 10, 20 grados centesimales. O sea, ya lo transformé a grados centesimales. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo igual. No, no es igual. Acá está. Lo igualé. De tal manera que luego digo centesimales con centesimales se simplifica. Y me queda 7 menos 1 es igual a 20. El menos 1 está restando, pasa a sumar 20 más 1, 21. 7 por m está multiplicando, pasa a dividir. 21 entre 7, 21 entre 7, 3. Entonces, m vale, m vale 3. Simplemente, ¿yo qué hago? Reemplazo lo que me piden, ¿no? m más n elevado a la 2n menos m. m vale 3, n vale 2, lo reemplazo. Arriba sería 2 por 2 menos 3, ¿no? Reemplazado. Entonces, esto acá es el exponente, ¿no? 2 por 2, 4 menos 3, 1. Abajo, 3 más 2, 5. Es así. Entonces, 5 a la 1, profesor, 5. Porque todo número elevado a la 1, te da el mismo, el mismo número. Listo, chicos. El último problema sería la número, la número 8. El problema número 8 era muy parecido al 7. No sé si. El problema número 8, ¿qué es? Tenemos que hallar primero K, luego lo reemplazamos, y nos va a dar el valor de AB grado, ¿no? Empecemos. Primero, hallemos K. Por eso, yo veo que el 90 grados en decimales y el pi 30 radianes son distintos. Entonces, hay que transformarlos. Lo transformamos en 90 G, ¿no? 90 grados en decimales. G con G se va. 0 con 0, simplifica. 9 por 9, 81 grados. Por eso ya lo transformé. Esto vale 81 grados. El de abajo, pi entre 30 radianes. Entonces, ¿cuánto vale pi radianes? 180 grados. Entre 30, 6 grados. Entonces, hay que reemplazar, profesor, 81 grados, menos 9 grados, entre 6 grados. 81 menos 9, 72 grados. Abajo, 6 grados. Grados con grados, se simplifica. 72 entre 6, 12. O sea, pues, K vale 12. K vale 12. Entonces, ¿qué hago? Como ya sé el valor de K, lo reemplazo aquí. Entonces, yo digo, pi 12 radianes, ¿va a ser igual a quién? A esta expresión. Pero, ¿esta bolita qué significa? Que está en grados hexagesimales. Entonces, tengo que pasarlo de radianes a grados hexagesimales. Entonces, reemplazo. Pi radianes vale 180 grados. Entre 12, 15 grados. Ahora, yo les dije que cuando tengan una raíz de encima, significa un número. O sea, ¿sí? Es muy distinto que te pongan un AB, así. Esto es una multiplicación, ¿no? Que un AB así. Que esto es un número de 2. Un número de 2 cibres. O sea, si está así, es un número de 4 cibres. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Cuando te pongan una raíz de encima, significa que es un número. Por lo tanto, yo igualo, pues, ¿no? Como es un número de 2 cibres, digo, entonces, ¿cuánto vale A? A vale 1. ¿Cuánto vale B? B vale 5. Entonces, ¿no? A vale 1, B vale 5. Entonces, ¿qué digo? M bien allá, igual a más B. ¿Cuánto vale 1 más 5? 6. ¿Listo, chicos? Sería la respuesta 6. Nada más. Todo sencillo, ¿no? Quizás le faltó tiempo. Quizás le faltó un poquito más de práctica, ¿no? Pero ya saben la tarea extra que tiene, ¿no? A ver, vamos a explicar. A ver, vamos a explicar ahora la tarea. La tarea para todos. Ustedes saben cuál es la tarea para todos, ¿no? ¿Cuál es la tarea para todos? Hacer los ejercicios y la tarea. Es decir, hacer los ejercicios con la tarea. Esa es su tarea total. Para todos. ¿No? Copiar los ejercicios más la tarea. Ahora, la tarea extra, ¿cuál es? La tarea extra que ustedes tienen que explicarme cada uno de los 8 ejercicios. ¿Está bien? Pues a ver cómo se explica. A ver un ejemplo. Por ejemplo, ¿acá qué estás haciendo? Estás haciendo conversión de centesimales a sexagesimales. Me escribes acá, ¿no? Conversión de centesimales, algo así. Acá igualito. Conversión de radianes a sexagesimales. Así. ¿Saben? Cada cosita explícamelo. Pero un texto. ¿Saben? Ahora, estos 8 ejercicios, ¿a dónde me los mandas? Me los mandas a la zona de práctica. ¿Está bien? Los 8 ejercicios, ¿ah? La tarea no. Los 8 ejercicios. Nada más. Si quieres puntos extras o no has dado tu práctica, haz eso. ¿Está bien? Se está avisando. Esta es la tarea extra. En el video ustedes pueden visualizar también, en caso no sepan o se olviden. Esta va a ser la tarea extra. Para los que no pudieron entrar a su práctica por X motivos. Y para los que quieren puntos extras. ¿Está bien? Listo, chicos. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Alguna consulta? Por eso si yo quiero puntos extras. Haces lo mismo. Me mandas explicado, ¿no? Ahora, voy a ser mucho más riguroso con los chicos que no han entregado su práctica, claramente. ¿No? Quiero una buena explicación. O sea, que se hizo la conversión o que se hizo tal cosa, ¿no? Pero, Sol, ¿y yo cómo puedo saber? Ahora tienes los videos, ¿no? Tienes los videos. Entonces, puedes ver videos y decir, ah, lo que está hablando de eso. Ah, entonces puedo escribir esto. No me escribas un texto grande, ¿no? Sino algo sencillo. Si no, lo que escuches, lo que entiendes, digas, ah, esta parte se hace esto. Entonces, acá se pone esto. Y le escribes, ¿no? Escribes. ¿Para qué? Para yo saber de qué estás entendiendo. Si no, ¿yo cómo sé? No estoy presencialmente ahí para hacer tu examen oral. ¿Te das cuenta? O en todo caso, de repente te estás copiando, de repente no. Entonces, tampoco sé. Entonces, la única manera, pues, les digo, vean los videos. De esa manera sé que al menos están viendo. ¿Está bien? Y, profesor, y ustedes de repente dicen, profesor, pues, le pueden callar. No, porque va a haber una semana de repaso. En esa semana de repaso, ustedes van a tener una hora para hacer ocho ejercicios. ¿Está bien? Una hora para hacer ocho ejercicios. Entonces, espero de que estén listos para hacer el día, profesor. Y cuando es esa semana, vayan a su planificador. Cada curso tiene su semana de repaso. ¿Está bien? El planificador, ¿dónde está, profesor? En la primera semana. Ahí está. Repaso. Donde le diga semana de repaso, ahí alístate. Prepárate. Porque ese día va a venir todos los temas anteriores que se han hecho. ¿Está bien? Se está avisando. Por si acaso, luego no había profesor. Pero, ¿hoy día? ¿Hoy día de la semana de repaso? Sí, hoy día es. Está en su calendario. ¿Está bien? Los chicos que son nuevos. Los chicos que son nuevos. Todavía no tomo la existencia. Todavía no. Los chicos que son nuevos. Por favor, vean los videos anteriores. ¿Está bien? Vean los videos anteriores. No sé si hay chicos nuevos. Creo que sí o quizás no. No lo sé. Pero vean los videos anteriores que se han hecho. ¿Ya? De esa manera se van a poner al día. Van a atender mejor las clases que se están haciendo. Y no se van a perder mucho más. ¿Está bien chicos? Si hay alguna duda pueden hacer. Por mientras voy a tomar la asistencia. Voy a tomar la asistencia por venta. Por favor, aquí en sus cámaras. Aquí en todas sus cámaras. Todos aquí en sus cámaras. Todos, 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 todos. Muy bien. Son los únicos, ¿no? Son los únicos. Bueno, si conocen a su compañero. Álvaro. No, ¿cómo se llama? Álvaro. No confundo el nombre. Antonio se llama. Si conocen a su compañero Antonio. Por favor, le dicen que me avise si puede entrar. Si puede entrar a la clase. O quizás no puede entrar a la clase. ¿Está bien? A ver, voy a tomar a la una. A las dos y a las tres. ¿Listo? Entonces. Listo chicos. Se contactan con su compañero. En todo caso. Si hubo algún. Si no pueden entrar a las clases. Porque creo que lo he baneado de la clase. No estoy seguro. Pero voy a ver eso. Voy a ver eso. A ver si puede o no puede. Listo chicos. Muchas gracias por su atención. Si no hay ninguna duda. Entonces nos pasamos a retirar. Tengan un buen fin de semana. Que estamos viendo chicos. Cuídense. Chao, chao. 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 Gracias.